¿De qué tamaño es la inversión de Tesla? ¿Cómo es que impacta en el sector automotriz de México? ¿Era necesaria? ¿Qué beneficios traerá? Platicamos el día de hoy con el economista Sergio Negrete Cárdenas. Bienvenido, Sergio. Y me gustaría comenzar preguntándote precisamente qué implicaciones tiene la confirmación de la llegada de Tesla al país. Es extraordinario por el monto de la inversión. Se está hablando de 10 mil millones de dólares. Tesla todavía tiene que dar muchos detalles acerca de la inversión, el horizonte, pero es extraordinario. O sea, que se escoja a México para esta clase de planta y no es casual. Estamos en América del Norte. Esto es ser vecinos de Estados Unidos. Y por eso se trata de Nuevo León, por eso se trata de Monterrey. Por eso no podía ser que fuera al centro del país o al sur del país. Qué bueno, una gran noticia. El presidente López Obrador así lo entendió. Que ya todo el mundo está contento, digamos, que lo del agua ya se hizo a un lado. Y bueno, que procede la inversión. Y como dijo el presidente, esto es de varios años. Ya no le va a tocar estar en la inauguración de esta planta. Pero qué bueno que se inician los trabajos ahora en su sexenio y que traerá, pues, una nueva etapa para México. Una inversión muy distinta a la clásica, obviamente, inversión automotriz que se había tenido en México. Y en un área muy favorable para la industria. Entonces, extraordinario en todos los sentidos. Qué bueno que se llegó a este acuerdo que, pues, temíamos que realmente en algún momento Elon Musk se fuera con su dinero a otra parte. Qué bueno que no fue así. Hace unos momentos nos hablabas de 10 mil millones de dólares. ¿Nos puedes dimensionar qué significa esto? ¿Qué representa esto para el país? Con mucho gusto. Mira, por ejemplo, la inversión habitual en México anual de toda la inversión extranjera. Tú estás hablando habitualmente de veintitantos mil, treinta y pocos mil millones de dólares al año. Toda, toda. Entonces, imagínate 10 mil. Claro, estos 10 mil van a ser a lo largo de varios años. Pero de todas maneras, es un monto altísimo para México. Realmente va a ser un chipotazo de inversión extranjera el que va a traer. De las más grandes inversiones privadas que tú vayas a tener en un gobierno, en cualquier gobierno, es esta clase de inversiones. Es gigantesca para la economía mexicana. Preguntarte, ¿cómo impacta en el sector automotriz de México? Impacta en todos los sentidos, por toda la ramificación que tiene, por toda la derrama tecnológica, industrial, de autopartes. O sea, en ese sentido, bueno, ya no te hablo de empleo, por supuesto, ni de salarios. Entonces, no, no, el impacto es gigantesco, tanto a nivel local, sobre todo, por supuesto, a nivel local, pero todo lo que va a implicar en materia de infraestructura, de transporte, de conectividad, mayor conectividad todavía si cabe. Este, con las plantas de Tesla en Estados Unidos, va a ser realmente una, este, ahora sí que un impacto muy, muy fuerte a nivel regional y, sobre todo, bueno, vuelve a poner a México en el mapa de la inversión extranjera. O sea, atraer esta clase de inversiones es fundamental para posicionar bien al país. Creo que, en ese sentido, reitero, qué bueno que será un acuerdo. ¿Cómo afecta a la producción automotriz tradicional? No, a ver, es que esto es una transición. O sea, la tradicional no se va a ver tan afectada de inmediato, pero sí vas a tener toda la, que ya se está teniendo en Europa Occidental, en Estados Unidos, toda esta transición a modelos híbridos, modelos eléctricos. Bueno, hacia allá vamos. Entonces, qué bueno que México, en ese sentido, no se queda atrás en la transición energética, en la transición automotriz. Y ciertamente, tú tendrás con el tiempo que habrá menos automóviles con gasolina, más eléctricos, más híbridos. Y, bueno, pues estamos nosotros no solo en el aspecto del consumo de la compra, sino en el aspecto de la producción. Entonces, eso será verdaderamente extraordinario. ¿Podríamos hablar que es una inversión que va más allá de la política? Sí, a ver, lo malo de esto, a ver, hablando francamente, lo malo es que se embarró la política en esto. Aquí no debió haber intervenido el presidente, ni el gobernador. A ver, el gobernador en un sentido local, de los terrenos y de qué clase de facilidades se puedan dar. Aquí hubo un problema muy grande, que políticamente intervino el presidente López Obrador, diciendo, y porque lo dijo abiertamente, que no iba a autorizar la planta de Tesla porque consumía mucha agua. Bueno, ya salió que no era un tema importante lo del agua. El presidente quiere desarrollar más el sur. Eso es una gran ambición, es algo muy legítimo. Pero no puedes tú, como político, decirle a un empresario dónde va a poner su empresa, dónde va a poner su fábrica. Le puedes dar incentivos fiscales, lo puedes tratar de convencer, pero no te puedes poner en un plan de no autorizo, se autorizo y aquí mando yo. Qué bueno que el presidente se quitó de ese plan, pero inicialmente, por desgracia, la política estuvo bastante involucrada en todo esto, que si algunos gobernadores también levantaban la mano, pues esta clase de cosas no deben de ocurrir. Debe ser un país abierto, que no discrimine, que no condicione. Y eso estaba sucediendo. Qué bueno que finalmente todo salió adelante. Y bueno, precisamente hablando de que se instalará en Nuevo León, ¿la generación de empleos y derrame económica va más allá de esta entidad? Es decir, ¿se verá reflejado en el país? Ah, sin duda, sin duda alguna. O sea, lo que tú tienes es un impacto regional, pero por supuesto te jala, te jalonea a todo el país, incluyendo el sur, en el sentido de consumo. Ya nada más por el lado de consumo, por el lado de la mejora salarial, que se va a reflejar también en todos los alrededores, por supuesto el impacto, sin duda alguna, es nacional. Muchísimas gracias. Pues te agradecemos mucho el que hayas podido compartir este espacio con nosotros, el que nos hayas dado cuenta de la dimensión que tiene precisamente este anuncio. Te agradecemos mucho. ¡Gracias!